Fuertes abrazos de Sergio Fajardo al gobierno Petro. El caos crece y en el horizonte aparece el pánico. Para el excandidato presidencial la pesadilla en Colombia se está convirtiendo en realidad. El excandidato presidencial Sergio Fajardo, sin mencionarlo directamente, arremetió en la mañana de este viernes 5 de abril en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Luego de una caótica semana en la que la Superintendencia de Salud intervino a Sanitas y Nueva EPS y en la que Compensar se vio obligada a pedir su liquidación por la crisis financiera que atraviesa. Para Fajardo, cada día de pesadilla se convierte en realidad, y más aún con los ataques a la fuerza pública que se han presentado en los últimos días en el país, lo que deja ver que el panorama en Colombia es alentador. Hoy amanecemos con ataques a la fuerza pública en Cali, Amundi y Calibío. La paz total es confusión total. La EPS Compensar acaba de anunciar que antes de que la intervengan, se retira del sistema de salud. Hoy hay millones de pacientes por toda Colombia que no tienen ni la más mínima idea de qué va a pasar con ellos, señaló Fajardo. Y Arrelon seguido puntualizó de manera tajante. El caos crece y en el horizonte aparece el pánico, fatal, y lo que falta. Este viernes, la EPS Compensar solicitó formalmente a la Superintendencia de Salud el retiro y liquidación voluntaria de su programa EPS en el Sistema de Salud colombiano, luego de 30 años de prestar el servicio a millones de usuarios en el país. De acuerdo con el comunicado, la entidad promotora de salud aseguró que la decisión se debe a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud, hecho que afectó considerablemente la viabilidad de compensar EPS, al punto de no permitirles ofrecer y garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que caracteriza a la compañía. La EPS, que tiene más de 2 millones de afiliados, espera que la solicitud sea aceptada por la SuperSalud, siendo la única alternativa dada la poca viabilidad financiera con la que cuenta. En la comunicación, la empresa asegura que continuará atendiendo a los usuarios de la mejor forma posible hasta el último día que estén a su cargo, realizando además una entrega ordenada de la población a la entidad que el gobierno defina. Además de ello, en los próximos días, la EPS presentará el respectivo cronograma de conciliación de cuentas, dejando claro que la fecha de la entidad tiene paz y salvo del pareto de su red de prestación hasta diciembre de 2022. Por lo cual, la liquidación completaría casi en su totalidad la operación del 2023.